hola bienvenidos a mi canal bueno ya tenía mucho que no subía vídeos si como ven estoy en mi cuarto bueno siempre he grabado vídeos en mi cuarto y todo pero pues como sea bueno en este vídeo lo que les voy a mostrar es el proceso bueno más bien no el proceso sino de cómo es que hice mi disfraz o traje de halloween que vieron sábado y domingo en la primera y que mucha gente le gustó nunca pensé que les iba a gustar o sea pues los grandes cuernos las pezuñas o sea yo yo o sea yo los diseñé yo los dibujé obviamente bueno en sí yo yo lo que hice con estos cuernos en sí no fue mucho pero pues pues este en sí mi disfraz lo que vieron el sábado y domingo fue algo que yo estuve pensando desde que terminó el otro halloween hace un año me puse luego luego hacer hacer ahí bocetos e inspirarme para este traje lo cual incluso me gustó demasiado que no sé quiero volver a usarlo quiero volver a usarlo o sea miren cuánta producción obviamente también les gustaron muchos de mis accesorios no pues creo yo los grandes cuernos que fue un gran reto para las personas que estuvieron involucradas en mi disfraz fue un gran reto bueno pues este vídeo en sí es para mostrarles de cómo estuvo el proceso de se grabó una parte de cómo se fue creando los zapatos se pudo haber grabado se pudo se pudo haber grabado el proceso de creación de estos grandes cuernos pero no por cuestiones de él de mi trabajo no de mí del trabajo es que no puede grabar como me hacían estas obra a esta obra maestra este tocado no se pudo no se pudo no se pudo pero bueno ah sí quiero agradecer también a Dante Lillichop porque estas me las hicieron ellos todo todo lo que traigo todo lo que traigo en mi traje de Halloween todo hubo unas cosas que les que le compré que fue la gargantilla que me vieron ese día estas que fue un recurso porque en sí mi disfraz iba a tener unas garras doradas lo cual cuando se empezaron a hacer con ese vinil que compré no no tuve que cambiar a esto por eso como dicen por ahí siempre hay que tener un plan B y bueno los dejo con este video que después si sigo hablando va a durar mucho pero aquí les dejo nos gran y si está bien así sucede si están bien no a ver amor a ver mi hijo espérate pues es que no todavía no se puede pero no está muy derecho no no manches como lo quería a ver ahorita te lo quieres a ver ahorita te lo quieres si mayor igual es hay un p con ¡Suscríbete! 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 ¿No crees que está muy grande? ¿O así debe de quedar? Tiene que quedar grande para que... Para que tenga espacio ¡Ah! Porque esto va a llegar por aquí así Tiene que llevar un refuerzo aquí ¡Ah, sí, cierto! Porque te vas a caer a la verga Bueno, aquí estamos en el proceso creativo de... Los zapatos de pezuña ¡Suscríbete! 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 ¡Oja! Es que ya tengo vídeo de... Si, yo nada mas se preocupo con Carlos y ya, no se que si va a funcionar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y aquí se esta pintando los zapatos de color bronce Que de hecho estan tomando un color muy hermoso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video